Eres una frontera de mi historia Tus ojos sonidos y su nombre es de todo mi corazón Y si no fuera por ti, no podría vivir Me ha sido de sentidas, de no ser feliz Y si no fuera por ti, no sería feliz No soy cuando con tus besos me veo de ti Y es que solo lo sabes, ya tu esperas por mi Y también son los sentidos de mi corazón Volverte a ver, es todo lo que quiero hacer Volverte a ver, a todo el mejor Volverte a ver, oye que es de ti Diga yo como soy feliz Oye que es de ti, diga yo como soy feliz Oye que es de ti, diga yo como soy feliz Oye que es de ti, diga yo como tiene raíz Oye que es de ti, diga yo como soy feliz Oye que es de ti, diga yo como soy feliz Y oye que es de ti, diga yo como soy feliz Oye que es de ti, diga yo como soy feliz chau ¡Viva! Esto pado. Aquí estoy solo con él. No me quiero y no veo otra vez. ¡Viva! 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 Porque sin ti, no quiero ser feliz Porque sin ti, no quiero estar bien Poderte haber lo que quiero hacer Poderte haber, ahora es el mejor Porque sin ti, no quiero ser feliz Porque es difícil, ya no te verás, ya es solo para ti